Según la Secretaría Ejecutiva del Sistema Nacional de Seguridad Pública del Centro Nacional de Información, de enero del 2018 a junio del 2021, ha sido notorio los feminicidios en el estado de Guanajuato. Al inicio del sexenio de Andrés Manuel López Obrador y del inicio del gobernador de Guanajuato, Diego Sinue Rodríguez Vallejo, se registró en febrero del 2018 el primer registro de dos feminicidios con arma de fuego. En junio del mismo año se registraron dos muertes de mujeres con arma de fuego y hasta octubre se volvieron a registrar dos más y en diciembre otro más, dando un total de siete feminicidios provocados con arma de fuego en el estado de Guanajuato en el 2018. Mientras que el segundo año de gobernatura siendo 2019, el sistema registró un feminicidio por arma de fuego en octubre del mismo año. Noviembre sumó dos muertes más femeninas y diciembre con un feminicidio, solamente dando un total de cuatro feminicidios por arma de fuego en el estado de Guanajuato en el 2019. En el 2020 se registró el primer feminicidio por arma de fuego, en enero con una muerte. Marzo sumó dos muertes femeninas, agosto sumó una muerte más, septiembre con una muerte y diciembre cerró el año con una muerte más, obteniendo un total de seis feminicidios por arma de fuego en el estado de Guanajuato en el 2020. En lo que va del 2021, en la plataforma de registros de sistema nacional, se puede observar que no hay ni un solo feminicidio registrado por arma de fuego, por lo que es evidente que no se han actualizado las cifras, pues en lo que va del 2021 han surgido variedad de feminicidios que se han registrado en el semáforo delictivo del estado de Guanajuato. La pregunta es, ¿por qué las autoridades no registran las cifras reales? ¿Acaso no quieren que éstas salgan a la luz? ¿O por qué el gobierno de Andrés Manuel López Obrador no se oculta las cifras reales? Del 17 de mayo al 3 de junio del 2021 se han encontrado 15 cuerpos femeninos con huellas de violencia y narcocartulinas, las cuales se ven agredidas con arma de fuego. Pero el gobierno no las considera como feminicidios por el hecho de tener una narcocartulina y porque la relacionan con el narcotráfico. De este modo, estas mujeres no son contempladas para el conteo en los registros del gobierno mexicano. La situación no deja de ser escalofriante debido a que presuntamente el actual gobierno nos oculta cifras reales y con ello comienza a ocultar estos delitos a no ser que la ciudadanía se dé cuenta a tiempo. Para el sistema de noticias de TV Libertad con imágenes de David Hurtado, informó Mariana Zarate.